Alias Culebro fue arrestado en el COPEI por la Policía Nacional. Pedro Caldera Romero había sido detenido previamente por el asesinato de la estilista Lady Padilla Daza en el año 2020, quien fue liberado por vencimiento de términos. Además, este sujeto está implicado en un doble homicidio ocurrido en el barrio Los Guasimales de Valledupar en el 2023, quien también estaría presuntamente vinculado con el Clan del Golfo y presenta múltiples antecedentes delictivos. Pedro Manuel Caldera Romero, alias Culebro, fue capturado por la Policía Nacional en el municipio del COPEI Cesar tras labores de inteligencia para ubicar a este sujeto, que está señalado de cometer varios homicidios ordenados por el Clan del Golfo. El coronel Eduardo Chamorro, comandante de la Policía en el Cesar, informó que el capturado presuntamente es el responsable de un doble homicidio registraron la invasión Los Guasimales de Valledupar el 13 de julio del 2023, donde sujetos armados ingresaron a una chaterrería y atentaron contra la vida de cuatro personas, de las cuales dos fallecieron. Se trató de un ajuste de cuentas entre bandas criminales en el que cayó un menor de edad que se encontraba en el lugar del momento del ataque. Bajo los parámetros del señor director general de la Policía Nacional y en el horizonte de seguridad ciudadana urbana, en el marco de la Operación Caribe, uniformados adscritos al grupo del Gaula, nuevo modelo del servicio de policía e inteligencia policial, se logra la captura de alias Culebro en el municipio del COPEI y de esta manera se afecta directamente al grupo criminal Clan del Golfo. De acuerdo con la investigación, alias Culebro, se desempeñaba como cabecilla urbano de la Comuna 1 de Valledupar y se desplazó a los municipios de Bosconi y del COPEI, donde coordinaba acciones de extorsión y sicariato. En el 2020, había sido capturado como responsable de dar muerte al estilista Lady Padilla Daza, de 41 años, miembro de la comunidad GLTBIQ+, al interior de una peluquería en el barrio Villa del Rosario, en Valledupar. Lady Padilla Daza fue atacada con arma blanca cuando le estaba cortando el cabello, ya que presuntamente le habría tocado sus partes íntimas y la agredió. Por este hecho fue capturado, pero había recobrado la libertad por vencimiento de términos. El vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Valledupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarmaseye J. O nuestra página web, www.gpsalarmaseyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.